La vida es la palabra Es la palabra de Dios y mi fuente de inspiración En ella encuentro el camino que conduce a la salvación La Biblia es la palabra de Dios y mi fuente de inspiración En ella encuentro el camino que conduce a la salvación Si estoy en casa, leo la Biblia, si voy de viaje, conmigo va Con ella vivo en todo momento porque es mi fuente de inspiración La Biblia es la palabra de Dios y mi fuente de inspiración En ella encuentro el camino que conduce a la salvación La Biblia es la palabra de Dios y mi fuente de inspiración En ella encuentro el camino que conduce a la salvación Si voy a misa, llevo la Biblia y el catecismo con ella voy Cuando predico, uso la Biblia porque es mi fuente de inspiración La Biblia es la palabra de Dios y mi fuente de inspiración En ella encuentro el camino que conduce a la salvación La Biblia es la palabra de Dios y mi fuente de inspiración En ella encuentro el camino que conduce a la salvación La Biblia es la palabra de Dios y mi fuente de inspiración En ella encuentro el camino que conduce a la salvación La Biblia es la palabra de Dios y mi fuente de inspiración En ella encuentro el camino que conduce a la salvación En mi oración, uso la Biblia y en la misión Ella es mi amiga, cuando estoy solo me acerco a ella Porque es mi fuente de inspiración La Biblia es la palabra de Dios y mi fuente de inspiración En ella encuentro el camino que conduce a la salvación La Biblia es la palabra de Dios y mi fuente de inspiración En ella encuentro el camino que conduce a la salvación Ya mis hermanos tienen la Biblia y ya la estudian con devoción Ella ilumina sus pensamientos porque es la fuente de inspiración La Biblia es la palabra de Dios y mi fuente de inspiración En ella encuentro el camino que conduce a la salvación La Biblia es la palabra de Dios y mi fuente de inspiración En ella encuentro el camino que conduce a la salvación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!